Cuba Información Hay un escritor realmente que nosotros admiramos mucho Se llama José Lezama Lima Que él definía al ángel de las gribillas Un poco como la cubanía Como realmente la resistencia a la familia cubana Y eso es la revista de las gribillas La resistencia de Cuba Ante todos los frentes, ante todas las campañas Ante todas las mentiras que de alguna manera puedan venir de donde vengan Y nosotros contrarrestarlas Con nuestra verdad, con nuestros principios Bueno, estamos en la sede de las revistas de cultura cubana Las gribillas En el vedado habanero de la capital cubana Es una revista que surge un poco sui generis Porque fue creada para internet O sea, para el ámbito digital En el año 2001, en mayo del 2001 Precisamente un poco para contrarrestar Todo el cúmulo de información Que sobre Cuba y sobre la cultura cubana Se estaba difundiendo en internet La cual no era totalmente real Y nosotros un poco queríamos dar nuestra voz O sea, nuestra propia voz Desde lo que estaba sucediendo realmente En la cultura cubana Desde dentro de Cuba Y desde la voz de los intelectuales cubanos Asesores de las gribillas Dos años después Tienen su variante, su soporte en papel Nosotros actualizamos semanalmente La revista digital Está compuesta por una especie de dossier temático Que este tema puede ser lo más variado posible Puede ser un evento que esté sucediendo en este momento en Cuba Puede ser un tema cinematográfico Desde el punto de vista de teatro, literario O sea, puede abarcar cualquier tipo de ámbito Pero semanalmente se actualiza Esto no quiere decir que de alguna manera Diariamente nosotros coloquemos información Y recibamos constantemente contribuciones De nuestros colaboradores Y un poco tratamos de salirnos De la especie del ámbito de revista Para convertirnos en una institución cultural Que abarque exposiciones, conciertos Como esta que estamos viendo acá En una especie de sala expositiva Que tenemos en nuestra casa En nuestra sede del Vedado Que realmente hace muchas cosas Hacemos talleres, hacemos exposiciones Hacemos conciertos Y realmente la cantidad de cosas diarias Que hay por aquí es realmente impresionante A veces se acercan incluso Grandes intelectuales de la cultura cubana Roberto Fernández Retamar Alfredo Guevara Nos dan sus ensayos Para que sean publicados en la revista Precisamente por el nivel de visibilidad que tienen Y porque es una referencia también Si quien quiera enterarse De lo que pasa en el mundo de la cultura En Cuba tiene que ver la jerivilla Y quien está en ese mundo de la cultura de Cuba Tiene que salir en la jerivilla Como si no se dice manera cruz Si no, no es nadie, ¿no? Si es un poco eso también O sea, no van a gloriarnos tampoco De los resultados que hemos tenido En todo este tiempo Pero realmente es darle la voz A los intelectuales que tengan su espacio Para poder debatir Para poder dialogar Para poder de alguna manera Comunicarse con sus colegas En todo el mundo Plantear temas Preguntarse cosas Y nosotros de alguna manera Servimos como base De la voz de los intelectuales Tanto cubanos Desde dentro de Cuba Y desde fuera de Cuba O sea, darle la voz también A esos cubanos que están fuera de Cuba Y realmente comprometidos un poco También con la realidad cubana Darle su voz en este portal Y también interactuar mucho Con los estudiantes Con los periodistas Con los diseñadores Con los ilustradores Que de alguna manera Se van formando Y un poco la revista Le sirve de escuela Últimamente Con la gran explosión Que hay del tema De las redes sociales Hemos tratado un poco De introducirnos En todo este ámbito También en el ámbito De los reportajes multimedia Sobre todo el papel gráfico Que tiene la jerivilla Es muy importante El papel de la imagen De la ilustración De la fotografía Un poco introducirnos En el video también Por supuesto Sabiendo que el ancho de banda Con el que contamos Es bastante reducido Pero poco a poco Dando pasos Pasos realmente Importantes en ese sentido Elementos de música O sea La galería musical De las jerivillas Realmente importante Sobre todo Música cubana De libros digitales Hay realmente Una gran cantidad De libros cubanos En formato PDF Que pueden ser descargados También desde la revista Y en sentido general Es un poco Cuba O sea Es un poco Una especie Como decía alguien De enciclopedia cultural Que uno puede De alguna manera Consultar ahí en internet Y meterse dentro de Cuba Un poquito Cada vez que entra A la jerivilla Una de las características También de la jerivilla Es crear pensamiento Dentro del mundo Del arte y la cultura Con esos debates Y esos dosieres Especiales Esas opiniones Que esa intelectualidad Va vertiendo Hace un año Estuvimos Por suerte En un congreso De una organización Muy importante en Cuba Que es la UNIAC La organización Que agrupa De alguna manera Los artistas Los escritores Los intelectuales cubanos Y una de las cosas Que salió principalmente De ese congreso Fue precisamente La necesidad Que había de debatir Internamente Nuestros problemas Debatir Sobre todo Para avanzar Para desarrollarnos Precisamente Sitios como La jerivilla Como Cuba Debate Como El propio rebelión Fuera de Cuba Cuba Información También De alguna manera Ponen en la palestra Las ideas Que nosotros Tenemos por delante Las cosas Que nos estamos Planteando Las dudas Que tenemos Para que de alguna manera Eso nos sirva Para avanzar Para seguir Eso realmente Es un papel Pienso que fundamental En sitios Como este Y sobre todo Que las personas En todo el mundo Conozcan Lo que pensamos Nosotros No guiarse Solamente Por lo que dicen Los grandes medios Lo que ponen Los grandes medios En sus titulares Sino que un poco Conozca también Lo que hay Del lado de acá O sea Lo que piensa El cubano Realmente en la calle El cubano De a pie Como decimos nosotros Y lo que piensan También los intelectuales Los niños Los jóvenes Todas las personas Que de alguna manera Tratamos de hacer Una sociedad Que sea un poco Más justa Con sus problemas Con sus errores Con sus efectos Recuerden que Que realmente Tenemos dos formatos Como te decía Está el sitio web www.lajribillo.cu Y su edición En papel Que es mensual Es una revista Que se hace Prácticamente Totalmente ilustrada Exactamente Con característica De tirada mensual Si que le dais importancia Al diseño Y al grafismo Que es una característica Y creo que eso Es una de las cosas Que la Uno de los rasgos Que la hace Bastante distinta A otros sitios web Culturales Posiblemente Desde el inicio Pensamos Que es tan importante A veces el texto Como la propia imagen Que lo acompaña O sea La imagen La ilustración Puede a veces Complementar Pero también puede ser Dar un mensaje Enviar un mensaje Sobre el texto Que estás hablando Incluso cada vez Que nosotros Ilustramos un trabajo O hacemos una fotografía Tratamos De que los diseñadores Los fotógrafos Lean el texto Conozcan el contenido Y de alguna manera A partir de ahí Ilustren O utilicen Las fotos Que realmente llevan Hemos tenido la suerte Como te decía De trabajar Con ilustradores Desde Y diseñadores Desde que son estudiantes O sea Esto les ha servido Un poco como escuela Una de las armas Realmente de las hirvillas Esa O sea Tratar de ser cubanos No solamente Por el hecho De ser revolucionarios De ser socialistas Sino de un poco También jugar Con la ironía Con la risa Por acá atrás Tenemos a Una de las realizadoras web Que es Ibis Es un caso típico Graduada de letras Que realmente lleva Ya unos cuantos años Trabajando con nosotros Y realmente Te podrás encontrar Su firma En cualquier trabajo De la revista Como arma Esa especie De página principal Que todos vemos Es una de las principales Responsables Del contenido De la información Que se coloca Quique Que es diseñador Diseñador de carrera Pero fotógrafo De afición Y hace las dos cosas Realmente De manera espléndida O sea Las coberturas Y los fotorreportajes Que hace Quique En las hirvillas Son realmente Impresionantes Y bueno Casi todas las portadas Estas que Vemos En los dossiers Que encabezan Los dossiers Realmente también Son obra Son obra Por ahí está Odalis Que es Nuestra correctora Que de alguna manera También lleva mucho tiempo Aquí en la revista Las hirvillas Es una especie De niño De niño cubano Que nunca se está tranquilo Que es muy dinámico Que siempre se está moviendo Hemos tratado De hacer una revista Que de alguna manera Sea Impactante En cuanto al diseño Que guste O sea Que atrape A la gente Creo que de alguna manera Eso lo hemos logrado Y sobre todo Que se convierte En un espacio Con voz propia Para que la gente Pueda hablar Para que los intelectuales Puedan debatir La hirvilla ideal Creo que un poco Eso se lo podríamos Preguntar a Lezama ¿Cómo se imaginaría? Él no conoció internet Pero tuvo una visión Muy hermosa De la cubanía Y creo que Él te respondería Que la hirvilla ideal Es lo que más Se puede parecer a Cuba ¿Cómo se imaginaría? ¿Cómo se imaginaría? ¿Cómo se imaginaría?